Hey, 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 esto es medio bocillo, nada más, esto es un vacilo, me record, y demás, si quieres, no tienes para leer nada, un buzo. Ellos lo que tienen son las pistolas mojosas, pa' mí lo que tengo son un par de paraloga, yo le gancho el pay de 30 y par de bebas pa' tu boca, el tipo de acá adentro va a mandarte bien violento, en el toro como cuento, aquí nadie tiene cemento, yo lo tengo un feeling y de nuevo pa' la vista, pa' cuando pilla el otro par de viajes sin la vista, loco soy al comisionar con el de 30 a la 40, soy al comisionar con el de 30 a la 40, soy al comisionar con el de 30 a la 40, soy al comisionar con el de 30 a la 40, y si yo te pillo te vacío la peineta, se va a tu pecho, y se va a tu cara, hey, y te moriste, papi, ya tú sabes que yo soy, cabrón, te me viraste, pero dale, papi, cuando me sepa chambiar 1 a 9, me avisa, cabrón, ya lo fue que era ya, papi, tú ya lo fue que yo, papi, tú ya lo fue que yo, papi, tú ya lo fue que me tiene la jara, loco, cuando pilla feo, cuando me borra tu cara, parte loco, me difaman, pero yo lo pillo frente y su sangre se derrama, yo soy el que lo apaga pa' en esta pendeja, yo me guillo de magopi, cabrón, eso es cierto, porque en esta cuestión del mapa lo desaparezco, me laje, me mereco, mi cabrón, yo le meto, yo me pego en la mía, algo, y si no hay cobardía, yo tengo la sangre fía, y aquí sin cojones me tiene, loco, tanto una barriga, Ellos todos son hueca, y no van a ser nada, Y no voy a hacer nada, ellos dos son fecas Y no voy a hacer nada, no voy a hacer nada De ahí arriba tu puedes ver, pero más soy tu cabrón Oye, aplastando a los que le hemos dado a tu tirguen Hey, mira, tú sabes lo que a ti te duele Que yo sea mejor que tu, cabrón Desde que me conociste, como yo lo metí al maleanteo Le empezaste a tirar al maleanteo también, a ver Pero tú sabes que mejor quédate cantándole a las nenas, papi Porque, en verdad, en el maleanteo tú no te buscas na' En tiradera menos, así que por lo menos conmigo, papi No me tires, jaja Tú sabes que tú mamás conmigo en el maleanteo, cabrón Es más el perreo y en toda la liga Tú sabes que yo le meto más cabrón que tú Es más lo que díte conmigo, es de ahí a fuego A ver conmigo, es de ahí a fuego A ver conmigo, es de ahí a fuego